¡Atención! ¡Vamos con el plomito de la maturna, Karina! ¡Es valiente que Pelotita se lo lleva! ¡Se lo queda! ¡Le damos otro poquito más! ¡Otro poquito más de velocidad! ¡Qué súper bravo! ¡Mola! ¡Mola mucho más! ¡Y otro plomito de regalo, mis valientes! ¿Lo queréis, sí o no? ¡Las palmitas hacia arriba! ¡Que se vean esas palmas! ¡Palmas, palmas! ¡Palmas, palmitas! ¡Mira que lo poco facilito! ¡No le coge! ¡Yo creo que no le quiere! ¡Y a ver quién lo quiere! ¡A ver quién se lo lleva! ¡Las palmitas! ¡Las palmitas! ¡Y a ver quién se lo lleva! ¡Las palmitas! ¡Ahora creo que no es la palmitas! ¡Las palmitas! ¡Las palmitas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!